¡Saludamos! Vicente Bautista se llama Hombre, cabal y sincero Nació en Guadalupe, Tlapa Donde los hombres son hombres Y las mujeres, mujeres Donde nadie se arrepiente Junto con Héctor Amador Escribieron estas letras Pa' que lo escuche la gente Y que les guste el corrido A toda la raza Tiki Les dedico este corrido Pa'l norte se fue Vicente Para ayudar a los suyos Mucho tiempo en California No logró hacer nada Por eso es que se cambió Decidió ir a Nueva York Llegando allá en Nueva York Ahí empezó a trabajar En un bonito restaurante Empezó una vida mejor Mucho mejor para él Empezó a progresar Se construyó una casa En Santa Fe, California Todo marchaba muy bien Todos los días trabajaba Los siete días de la semana Conservaba su trabajo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora sí la supo hacer Con la ayuda de Dios Cuando está de vacaciones Visita a sus familiares Allá en California Se la pasa disfrutando Él no olvida a su familia Tampoco olvida a su gente A los de llano aguacate Los lleva siempre en la mente Él siempre los recuerda Nunca se olvida de ellos Este corrido lo canto Con mucho orgullo y amor Espero que si les guste Y también no se me ofendan Un saludo para todos Hay que seguir adelante Vicente Bautista Vicente Bautista no olvides Acá siempre te esperamos Con tu pueblo y tu gente Ojalá y pronto regreses Para convivir con todos Y echarnos una cerveza Ya me voy a despedir Cantando este corrido A don Vicente Bautista Que se la vive en el norte Ánimo y siempre adelante Que Diosito te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video